Y llegó por suerte el viernes y aquí estamos amigos. Un saludo a Juan Pablo Peralta, periodista de grito permanente en esta casa rosada donde hubo lluvia, hoy pueden ver el piso está lleno de agua. Y en este patio histórico les cuento que, bueno, qué quedó de esta semana reunión con gobernadores, en este caso del Perú. Recordemos que estuvo Reo de San Juan, estuvo el jefe de gobierno de la ciudad, Intendente Alcalde, como quieran llamarlo, Jorge Macri, también Poggi de San Luis, Ignacio Torres de Chubut, reunidos con Javier Milei, con el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos. Claro, quedó de ahí de esa reunión que no se había sacado nada en concreto. Bueno, el gobierno lo reconoce que fue para que el propio jefe de Estado les informe por qué el presupuesto 2025, por qué la importancia de mantener el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Los cinco se retiraron sin hablar, el otro fue Rogelio Frigerio, también de Entre Ríos, el que me faltaba. Y bueno, hoy siguieron las actividades que tienen que ver con esto de, como se anunció el cierre, la eliminación de la AFIP, también la privatización esta semana de los ferrocarriles Belgrano Cargas. Hoy estuvo Federico Sturzenegra en la conferencia de prensa, la única que se dio de Manuel Adorni, el ministro de Transformación del Estado y de la Regulación, anunciando, bueno, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado va a llamar a subasta para 400 edificios públicos. Ahí hay unos 800 mil millones de pesos que, bueno, deberían ir a parar al Tesoro, según explican aquí en Balcarce 50, cuando se ejecuten. No tienen, digamos, una partida que ya esté de antemano declarada. El proceso de privatización es que va a seguir avanzando, especialmente en el tema de las líneas argentinas, y lo que se sigue discutiendo que es este presupuesto que realmente pareciera que acá en Casa de Gobierno, como ha ocurrido con otras administraciones, no hay mucho interés en que se apruebe. Recordemos que queda el del 2022, en este caso, ¿no? Sería una prórroga de una prórroga, y poder manejar los fondos de manera discrecional, que es la posibilidad que tiene de que esas partidas no tengan que ser rendidas bajo una línea que ya se plantea de antemano con el voto del Congreso. El cariño para todos.